Gracias al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC 2019, la Fundación Montemayor Seguí tiene el honor de compartirte el primer audiolibro ilustrado sobre la entidad cultural de los avinenses titulado Somos Carbón. Son cinco cuentos cortos de autores avinenses elegidos mediante un concurso comunitario abierto, así como ilustradores, voces y edición digital local los que integran este compendio artístico que permite enaltecer el sentido de cohesión social y de comunidad, fomentando la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Disfruta de un libro narrado y único por y para nuestra gente. Compártelo y disfrúta lo que está hecho para ti y para los que nos visitan.